Un avión comercial con 126 personas a bordo se incendió después de que el tren de aterrizaje delantero colapsó durante su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami. Pero no se reportaron heridos de gravedad, informaron las autoridades. El incendio se produjo después que colapsó el tren de aterrizaje del avión de Red Air, procedente de Santo Domingo, República Dominicana, señaló el vocero del Departamento de Aviación de Miami. La aeronave MD-82 llevaba a 126 personas a bordo y solo tres de ellas fueron trasladadas al hospital para recibir atención médica por lesiones menores, añadió. Otros pasajeros fueron llevados a la terminal en autobuses. El Departamento de Bomberos de Miami tuiteó que las cuadrillas habían controlado el incendio y mitigaban el derrame de combustible. Imágenes de los noticieros televisivos mostraban la aeronave que aparentemente se detuvo en un tramo de césped a un costado de la pista y que se habían vertido químicos para combatir incendios sobre el avión y la zona a su alrededor. En el lugar había al menos tres vehículos de bomberos. El aeropuerto sufrió algunas demoras la tarde del pasado martes, informaron funcionarios de la terminal en Twitter, añadiendo que se instruyó a los pasajeros a comunicarse con sus respectivas aerolíneas para obtener detalles. El mensaje añadió que el incendio aparentemente se originó por el colapso del tren de aterrizaje delantero.